Muy buenos días tengan todos, sean bienvenidos al curso de lógica jurídica de la Universidad Rural de Guatemala. Esta sesión pues les tengo que informar que está siendo grabar todas las clases que se imparten de forma remota, ¿verdad? Están siendo grabadas sesiones que ustedes posteriormente van a tener a su disposición. Muy bien, entonces pues me voy a presentar. Mi nombre es Karen González, soy abogada y notaria y tengo a bien impartirles el curso de lógica jurídica. Tengo entendido que ustedes son los estudiantes que están iniciando el primer semestre de la maestría de ciencias jurídicas y sociales. Eso quiere decir que muchos de ustedes pues ya son profesionales de la rama de las ciencias económicas y algunas otras, ¿verdad? Que he tenido la experiencia y la oportunidad de impartir el curso a ingenieros, a internacionalistas, a economistas, a auditores. Entonces no se limita únicamente a los profesionales de las ciencias económicas como tal. Sin embargo, los felicito, ¿verdad? Porque están iniciando en este campo del derecho, ¿verdad? En esta rama de las ciencias jurídicas y sociales y comprendo que muchas veces pues nosotros los catedráticos asumimos que ustedes pues están comprendiendo la terminología o el léxico jurídico. Entonces es importante que ustedes están en esta etapa de trasladar su conocimiento, ampliar su conocimiento al mundo del derecho y a veces algunos términos o alguna terminología pues puede ser de algún modo pues un poquito confusa. Entonces una recomendación que yo les doy es de que pregunten, ¿verdad? ¿Qué se refiero? Si tienen alguna duda y recuérdense que a veces es mejor pasar un ratito pues como con pena, ¿verdad? Y no pasar un gran tiempo con el desconocimiento, ¿verdad? Entonces en ese sentido pues les doy la más cordial bienvenida a todos y vamos a dar inicio. Entiendo de que pues este, algunos, la mayoría, pues no son de casa, ¿verdad? No son de la universidad rural y tienen un poquito de dudas en cuanto a la plataforma. Entonces antes de entrar de lleno al curso y dar los lineamientos del curso de lógica jurídica, pues en realidad me gustaría, vamos a ver acá, ampliarles un poquito acerca de cómo se maneja la plataforma. En primer lugar me indicaron de parte de la universidad que tendría que mostrarles este recordatorio de asignación de cursos para que todos sus cursos que ustedes se asignaron sean los cursos, ¿verdad? Se encuentren asignados, ¿verdad? Y esta información ustedes la pueden verificar en la página de la universidad o en las redes sociales de la universidad para verificar que ustedes han cumplido con esa condición y posteriormente no tengan ningún inconveniente. En cuanto a la plataforma en donde ustedes se conectan, ustedes tienen un, les asignaron un correo institucional. Ese correo institucional es el correo en donde ustedes deben ingresar a esta sesión, ¿verdad? Si usted ingresa por su correo personal, que sea Gmail, Hotmail o cualquier otra plataforma, usted aquí al momento de ingresar a la sesión me solicita a mí como catedrática que le dé acceso a la sesión. Sin embargo, si usted se conecta directamente de su correo electrónico institucional, no tiene ningún inconveniente en que no se le dé, en que no se le admita a la sesión, ¿sí? Una recomendación muy importante es que usted cierre previamente o el viernes en la noche, cierre su correo electrónico personal porque le bloquea el institucional. Entonces, ese es un tip de aquí en adelante que usted lo considere, ¿verdad? Que cierre completamente su sesión de correo personal y que únicamente deje aperturado el correo institucional para que de aquí en ninguno de los cursos tenga usted inconveniente y que esté pidiendo autorización para ingresar a la sala por si entra tarde. Porque cuando ya tengo la presentación en pantalla, no me doy cuenta quién está pidiendo admitir y puede entrar tarde a la sesión o no le puedo dar a admitir. Entonces, esos son asuntos que son propios de la plataforma que ustedes van a estar conociendo, ¿verdad? Y para facilitarles un poquito esa experiencia. Muy bien, entonces, posteriormente a esta información de propia administrativa, ¿verdad? Vamos a entrar ya de lleno al tema de la clase que nos compete. Vamos a ver aquí. Entonces, como ya estoy viendo que hay más compañeros que están accediendo a la plataforma, me voy a presentar como es debido y les voy a pedir a ustedes que se presenten, ¿verdad? Como son, pues, no somos muchos estudiantes, ¿verdad? Si usted tiene a bien, preferiblemente encender su cámara para que yo pueda darme cuenta de quienes están dentro de la sesión, ¿verdad? Y que puedan participar para que ustedes, pues, aprovechen el curso, sobre todo, ¿verdad? Y puedan generar sus preguntas, ¿verdad? Como es sabido, pues, no sabemos todo, no tenemos todo el conocimiento, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes tienen alguna duda y la pueden realizar, y si en algún momento, pues, yo no tengo el alcance completo de la respuesta, pues, les voy a decir, pues, la resolvemos la siguiente semana, ¿verdad? Entonces, por favor, siéntanse a gusto en preguntar. Ninguna pregunta es como ridícula, ¿verdad? Sino que toda tiene un grado de complejidad y eso quiere decir de que están tratando ustedes de entender. Es muy importante para mí porque ustedes, pues, ya están en este momento profesional en donde han decidido, pues, cursar una carrera adicional a la que ustedes ya tienen, ¿verdad? Entonces, ya no están aquí para perder el tiempo, sino para aprovecharlo, ¿verdad? Y han considerado que la rama de las ciencias jurídicas y sociales va a complementar su ejercicio profesional que ustedes ya ejercen, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, es mi deseo, ¿verdad? Poderles servir en lo que yo pueda. Estoy a la orden. Está el correo institucional en donde ustedes me pueden enviar las consultas que tengan, pues, a bien hacer, ¿verdad? Entonces, como lo decía antes, pues, mi nombre es Karen Iset González Gómez, soy abogada y notaria, tengo una maestría en tributación, tengo una maestría en derechos humanos pendiente de defensa de tesis, tengo pensum cerrado del doctorado de derechos humanos y que, pues, este año también continúo con el proceso de tesis, ¿verdad? Este doctorado lo cursé en la Universidad Rural de Guatemala, entonces, pues, también tengo ese sentimiento de que como alumnos a veces tenemos algún inconveniente en cuanto a la conexión o algún inconveniente en cuanto a la cámara, pero en realidad no les voy a venir a exigir yo que ustedes enciendan su cámara, ¿verdad? Ustedes sabrán si el momento que están, sus recursos de tiempo y económico que están haciendo, pues, a ustedes les interesa, pueden encender su cámara, participar dentro del curso, aprovechar su tiempo, ¿verdad? Y para los que tengan algún problema con encender su cámara, yo no tengo ningún inconveniente. Y para los que enciendan su cámara únicamente para estar presentes, ¿verdad? Por la asistencia y que no estén poniendo atención, será su decisión. Son sus recursos, es su dinero y es su tiempo, ¿verdad? Yo no les voy a venir a dar instrucciones, ¿verdad? Entonces, solo les digo mis preferencias. Les agradecería que mantengan su cámara encendida. En cuanto al curso, este curso es de lógica jurídica. Dentro del programa, yo les voy a trasladar el programa para que vayamos de la mano. Yo voy pegada a lo que dicen las semanas del programa y no me voy a desviar de allí, ¿verdad? Podemos abordar algún tema que no esté dentro del programa, pero esto no va a ser sujeto de evaluación, ¿verdad? Únicamente lo que está dentro del programa. Y lo que ustedes van a tener a bien, el video que tiene la página de 15 minutos, que básicamente ese es el contenido de lo que se va a ser objeto de evaluación. Para primer, segundo parcial, examen final. Bueno, dentro del programa que nos da la universidad, existe un link de lógica jurídica que ustedes pueden ingresar a la página de la Universidad Rural, al área de biblioteca, y ahí pueden encontrar un libro de lógica jurídica, que ellos lo tienen dentro del pensum. También tienen un libro que se llama Introducción a la Lógica y la Informática Jurídica, del autor Akeche Juárez Héctor, y una bibliografía del doctor Luis César López Permut. Es una presentación prospectiva de la lógica jurídica, pero esta bibliografía no es limitante, ¿verdad? Sino que ustedes pueden consultar cualquier libro de lógica jurídica que tengan a disposición, ¿verdad? O buscar los temas que ustedes consideren que necesitan ser profundizados, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, tal vez si alguien, si ustedes como están conociéndose, se van a coordinar y me pueden trasladar ustedes algún correo electrónico, un par de correos electrónicos para que yo les pueda trasladar el pensum. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con la presentación. Yo les agradecería que, si ustedes pueden presentarse su nombre, la profesión que ejercen, para poder saber cuál es la disciplina que ustedes dominan, ¿verdad? Entonces, este es con el objetivo de conocerlos un poquito, por lo menos en línea. Entonces, vamos a ver, le doy la palabra a la licenciada Adriana Urbina. Buenos días. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Adriana Elizabeth Urbina Pérez y soy contador público y auditor. Muy bien. Muchas gracias, licenciada. Le doy la palabra al licenciado Alexander Díaz. Muy bien. ¿A licenciado Haroldo Ruiz? Mucho gusto, licenciada. Mi nombre es Haroldo Ruiz. Soy licenciado en Administración de Empresas. Muy bien. Muchas gracias, licenciado. Bienvenido al licenciado Freddy Castellanos. Muy buenos días. Freddy Armando Castellanos es mi nombre completo y me desenvuelvo, yo soy Administrador de Empresas y me desenvuelvo en el área de costos. Ah, muy bien. Bienvenido, licenciada. El licenciado César Aguirre. A la licenciada Dania Gabriela. Muy buenos días. Yo soy Administradora. Ah, muy bien. Muchas gracias, licenciada. Bienvenida. Tenemos al licenciado Edgar Leonel Orojo. ¿Al licenciado Eduardo Vázquez? Buenos días, licenciada. Mi nombre es Eduardo Velázquez. Soy Administrador de Empresas y tengo una matriz en Defensa Jurídica de la Auditoría. Muy bien. Bienvenido, licenciada. La licenciada Erika Leticia Lucero. Muy buenos días. Buenos días. Soy Ingeniera Velázquez. Buen día para todos. Muy bien. Bienvenida, ingeniera. Ya tenemos acá una ingeniera, la primera ingeniera. Buenos días. Perdonen que no pude hablar de manera oportuna en su momento. No tuve dificultades con el micrófono. Mi nombre es César Ricardo Aira Vardal. Soy licenciada en Psicología Clínica y tengo una maestría en Psicología Forense. Muy bien. Bienvenida, licenciada Erika. Tenemos a la licenciada Flor Valdés. Buenos días a todos. Soy Flor de María Valdés Hernández y soy contador público y auditor. Muy bien. Buenos días, licenciada. Bienvenida. Perdón. El licenciado Gilmar Enrique. Buen día a todos, compañeros. Mi nombre es Gilmar Enrique Cuyuch y soy contador público y auditor. Muy bien. Bienvenido, licenciado. Al licenciado Herbert. Herbert Quintana. Muy buenos días. Mi nombre es Herbert Daniel Quintana. Soy contador público y auditor. Muy bienvenido, licenciado, licenciado. Tenemos al licenciado Freddy Hernández. Buenos días. Muy buenos días. Gracias. Mi nombre es Freddy Hernández. Soy contador público y auditor. Y, pues, tengo una maestra final. Muy bienvenido, licenciado Freddy. Al licenciado Jorge Alejandro Torres. Muy buenos días. Me llamo Jorge Alejandro Torres Flores. Y, pues, creo que entre toda la diversidad de carreras que tenemos, yo voy a ser la más extraña de todas. Yo soy licenciado en química. Licenciado en química. Ya vieron. No nos limitamos a la ciencia económica. Muy bien, licenciado. Bienvenido. Licenciado Jorge Mario Pineda. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Jorge Mario Pineda Sagastún. Soy contador público y auditor. Gracias. Muy bien. Bienvenido, licenciado. Tenemos al licenciado Jorge Rolando. Gracias. Gracias. Juan Carlos Montoya. Licenciado Juan Carlos Montoya. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Montoya Pérez. Soy contador público y auditor. Y tengo pensum serada en una maestría de administración financiera. Gracias. Muy bien. Bienvenido, licenciada. Licenciado Julio César. Muy buenos días a todos. Julio César Cojolón. Soy ingeniero industrial. Tengo dos maestrías. Una es en administración financiera y otra en administración pública y gobierno. Mucho gusto. Muy bien. Bienvenido, licenciado. La licenciada Carla Sofía. El licenciado, perdón, Martínez Jiménez. No sé si es licenciado o licenciada. No sé si es Alejandro o Alejandra. Perdón, ya tengo sonido. Carla Romero le saluda. Sí, perdón. Sí, perdón. Sí, perdón. Sí, perdón. Soy contadora pública y auditora y tengo una maestría de derecho tributario. Mucho gusto. Muy bien. Mucho gusto, licenciada. Martínez Jiménez. Licenciado Martínez Jiménez. Licenciada Heidi Lorena Melgar. En política y comunicación, soy doctora en administración pública. Licenciada, buenos días. Bienvenida. Tenemos a... Vamos a ver... El licenciado Mayno Revolorio. Buenos días, licenciada. Compañeros, mi nombre es Mayno Revolorio Zadarria y soy contador público y auditor. Muy bien. Bienvenido, licenciado. Licenciado Pedro Andrés. Muy bien, licenciada. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Pedro Andrés Camaja. Soy licenciado en administración de sistemas de información y con una maestría en gestión del recurso humano. A la hora. Muy bien, bienvenido, licenciado. El licenciado Roland David Casasol. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Soy ingeniero industrial, minor en matemática y física pura. Una maestría en finanzas cooperativas y una maestría en inversiones. Y actualmente cursando una maestría en auditoría pública. Muy bien, bienvenido, ingeniero. Tenemos a la licenciada Sandra Pazán. Muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Sandra Pazán. Soy licenciada en administración de empresas y tengo una maestría en finanzas. Muy bienvenida, licenciada. La licenciada Silvia Aguilar. Muy bien, bienvenida, licenciada. Buenos días, soy Silvia Aguilar. Soy administración de empresas, pero mi experiencia es en recursos humanos. Muy bien, bienvenida, licenciada Silvia. La licenciada Sonia Chapaz. Buenos días, mi nombre es Sonia y Francisca Maribel Chapaz-Buerro. Soy licenciada en recursos humanos. Muy bien, bienvenida, licenciada. El licenciado Walter Florian. El licenciado Walter Roberto Castillo. La licenciada Mercedes Rodríguez. Buenos días, mi nombre es Walter Castillo. Buenos días, licenciado Walter. Soy contador público. Buenos días, mi nombre es Walter Castillo. Soy contador público y auditor. Tengo un posgrado en políticas públicas, una maestría en fiscalización de la administración pública. Y tengo un pensum cerrado en un doctorado en auditoría gubernamental. Gracias. Licenciado Walter, bienvenido. Licenciada, te doy la palabra. Gracias, licenciada. Buenos días. Buenos días, licenciada. Tiene la palabra. Gracias, muy amable, licenciada. Muy bien. Gracias, licenciada. ¿Cuál es su proyección? Buenos días a todos. Y su nombre. Mi nombre es Mercedes Rodríguez. Tengo una licenciatura. Una licenciatura en administración de empresas con especialidad de recursos humanos. Mi nombre es Mercedes Rodríguez. Muy bien. No sé si alguien se incorporó a la clase mientras estábamos presentando. Si alguien me faltó, por favor, si puede presentarse. Hola, buenos días. Manolo Pizqui Gómez para servirles. Yo soy ingeniero industrial, un máster en recursos humanos y me desenvuelvo en el tema de aduanas. Yo soy agente aduanero. Mucho gusto. Bienvenido. A ver, licenciado Alexander Díaz. No sé si pidió la palabra. Sí, buenos días. Mi nombre es Mercedes Alexander Díaz García. Soy ingeniero civil. Estoy cursando una maestría en estructuras. Y trabajo como profesor. Tengo dos. Muy bien, bienvenido, licenciado. Gracias. No, ingeniero, es usted, ¿verdad? Sí, pero también, licenciado. Licenciado. Muy bien, bienvenido. Gracias. Ah, bueno, entonces, licenciado. Licenciado Jorge Rosales. Gracias. 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 Muy bien, bienvenido, licenciado. Licenciado José, ¿alguien más que levantó la mano? Muy bien, muy buenos días, licenciado Martínez. Sí, licenciado Edgar, lo escucho, lo escuchamos. Buenos días. Mi nombre es Edgar Nero Rosales, soy colaborador público y auditor. Ah, bien, bienvenido, licenciado. ¿Alguien más? José, licenciado José Rolando. Licenciada Alejandra. Vamos a ver. Muy bien, bueno. Aquí estamos incorporándonos. Y vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Muchas gracias por la presentación de cada uno de ustedes. Si nos dimos cuenta, pues, encontramos aquí que hay muchos auditores, administradores de empresas, pero también tenemos ingenieros. Pero también tenemos ingenieros químicos, ingenieros civil, licenciados en recursos humanos. Tenemos también a la doctora que ejerce el periodismo, ¿verdad? También hay un arquitecto que escribió ahí que no podía conectar su audio, ¿verdad? Entonces, les doy la más cordial bienvenida. Si nos damos cuenta, muchas de las áreas van a complementar su profesión, ¿verdad? Entonces, tan importante, por ejemplo, para los profesionales que ejercen recursos humanos, ¿verdad? Es un área tan importante que va de la mano con el derecho, con el derecho laboral, con los derechos humanos. Entonces, sí podemos clasificar distintas áreas, ¿verdad? Por ejemplo, me decía el licenciado ingeniero que hacía supervisiones en estructuras, ¿verdad? De Contraloría, ellos tienen que saber no solo su área, sino que también aspectos de derecho, ¿verdad? Entonces, podemos entrelazar su profesión con todas aquellas actividades que tengan que ver con el que hacer. El derecho está inmerso en nuestra vida de manera diaria y permanente, ¿verdad? Encontramos el derecho a la familia, encontramos el derecho de alimentos, encontramos el derecho civil, los derechos de obligaciones, aquellos contratos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el derecho para nosotros está inmerso todos los días. Lo que sucede es que no lo vemos, ¿verdad? Entonces, es tan simple como una contratación de un Uber. Uber, en donde prácticamente dentro de la rama mercantil, eso se llaman contratos de adhesión, en donde tan simples porque hacemos una contratación y existe una verdad sabida y la buena fe guardada, ¿verdad? En donde yo solicito que venga el Uber por mí y yo hago una transacción, realizo el pago en línea, o cuando viene la persona, pues yo le pago por el viaje y esta persona, pues tiene esa confianza, esa transacción mercantil que al final del viaje va a recibir su pago, ¿verdad? Entonces, podemos relacionar la rama del derecho, ¿verdad? En todas nuestras actividades. Y dentro de la universidad rural, ¿verdad? Que está introduciendo el curso de lógica jurídica a todos aquellos estudiantes que desean ingresar a este campo, ¿verdad? El derecho es un área tan amplia, tan hermosa, en donde podemos explotar todas aquellas áreas que a ustedes prefieran, ¿verdad? Que les gustan. Por ejemplo, algunos se van a preferir o van a inclinarse un poquito más por razón de su profesión al área del derecho laboral, al área del derecho mercantil, al área del derecho civil por los contratos, las contrataciones, ¿verdad? Es decir, ustedes van a ir viendo cuál es el área que es de su preferencia. Entonces, pero como hay cursos introductivos, este curso de lógica jurídica lo que trata es de ingresar, digamos, al estudiante al mundo del pensamiento jurídico. Por ejemplo, yo tengo, personalmente tengo muchas amistades que son auditores públicos y contadores. Entonces, siempre se piensa que el contador público auditor tiene su pensamiento muy, muy, un poco, no es tan accesible en el sentido de que lo que ve y lo únicamente es lo que puede dictaminar, ¿verdad? En cambio, aquí cuando nosotros hablamos del derecho es un poquito más complejo, ¿verdad? Para poder realizar una interpretación de la ley tenemos que tener un pensamiento crítico, ¿verdad? Tenemos que tener un análisis, una argumentación de lo que leemos, de lo que escuchamos, de lo que vamos a decir. Entonces, aquí en esta clase, pues este curso, el objetivo es que el estudiante adquiera los conocimientos esenciales y vamos a empezar a recordar aquellos sistemas de pensamiento, el sistema idealista y el sistema materialista y esto con el objetivo de introducir al estudiante al conocimiento de la lógica, pero en este caso de la lógica jurídica. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del tema de la lógica, pues sabemos que la lógica es aquella ciencia que se encarga del estudio de métodos y principios, ¿verdad?, para distinguir un razonamiento correcto o un razonamiento incorrecto. Entonces, en ese sentido, pues, este es un tema muy bonito, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vamos a dar inicio al sistema idealista y materialista del pensamiento. Y aquí, pues, tengo una definición que es lo que, ¿en qué consiste? Lógica viene del griego la palabra proposición o razón y puede estimarse inicialmente como la disciplina que trata de los principios válidos del razonamiento y la argumentación. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar aquí en el área del derecho, decimos que, por ejemplo, vamos a argumentar. Cuando nosotros escuchamos ese término de vamos a hacer nuestras argumentaciones, son aquellas razones válidas que le damos a la contraparte. No es un alegato como tal, sino que es una forma de dar a conocer nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar o por qué es que pensamos, ¿verdad?, dando razones que puedan ser válidos a la contraparte, ¿verdad? Es decir, que podamos convencer. Ese es un razonamiento, ¿verdad?, y que va a demostrar hechos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es el argumento enfatiza acciones que van a ser fundadas y, sobre todo, que nuestra argumentación va a ser resistible a la crítica. Entonces, por ejemplo, no podemos nosotros decir que estamos haciendo un argumento si nuestro dicho no va a soportar la crítica, ¿verdad? Es decir, entonces aquí no estamos frente a una argumentación, sino frente a una discusión, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre una discusión y una argumentación, porque nuestra argumentación consideramos nosotros que es válida y estamos dispuestos a defenderla, ¿verdad?, con hechos. Entonces, tenemos aquí, para Aristóteles la lógica es la ciencia de la demostración, porque se preocupa de dar reglas para alcanzar la verdad de la evidencia inmediata, que conocemos por medio de la demostración. Lo que ahora se conoce como lógica clásica o lógica tradicional fue por primera vez enunciada por Aristóteles, quien elaboró leyes para un correcto razonamiento del silogismo. Se considera al padre de la lógica a Aristóteles, ¿verdad? Entonces, aquí es bien importante, porque, por ejemplo, cuando ustedes vayan avanzando en su carrera, se van a dar cuenta que cuando ustedes empiecen a estudiar derecho penal, una de las principales, el objetivo principal del derecho penal es encontrar la verdad histórica de los hechos, ¿sí? Entonces, y eso lo vamos a hacer, digamos, como abogados penalistas, tratando de que nuestro argumento sea válido, sea lógico, sea coherente, sea defendible frente a terceros y, sobre todo, que sea demostrado, ¿estamos? Entonces, dentro de la lógica existe un pensamiento que es, vamos siempre de la mano con argumentación, pero vamos a utilizar una plataforma fáctica. La plataforma fáctica va de la mano con argumentación. ¿Por qué? Porque la plataforma fáctica es aquella que demuestra hechos notorios, ¿sí? Y, por ejemplo, una plataforma fáctica en el derecho penal, como para ponerles un ejemplo, es que tiene que existir una acusación, tiene que tener su plataforma fáctica, quiere decir que tiene que tener modo, tiempo y lugar. Es decir, para poder acusar, digamos, se tiene que contar con cómo se cometió el delito, cuándo se cometió el delito y dónde se cometió el delito. Si una acusación o una prevención policial no contiene esos elementos, posiblemente esa acusación no va a prosperar porque no es lógica, no es coherente. Esa argumentación en donde se supone la comisión de un delito, pues está inconclusa, ¿verdad? Y como recordemos que dentro de la lógica, siempre el abogado utiliza la lógica porque vamos a tratar de demostrar lo que dice la contraparte, no es coherente, no es lógico, no puede ser posible, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la lógica, hay aspectos importantes que solo pueden ser demostrados a través de los hechos, ¿verdad? Es reconstrucción de hechos. Entonces, aquí vemos que la lógica es muy importante dentro de la rama del derecho. Vamos a hablar un poquito acerca de los silogismos. Los silogismos es una proposición hecha de una de estas cuatro afirmaciones posibles. Entonces, tenemos cuatro tipos de silogismos. Universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo y particular negativo. Entonces, aquí tenemos que, por ejemplo, el universal afirmativo todo A es B, universal negativo nada A es B, particular afirmativo algo A es B y particular negativo algo A no es B. Entonces, aquí vamos a sustituir cada letra, ¿verdad? Entonces, aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, gato, que podemos decir que sería una proposición y animal de cuatro patas o felino a lo que se conoce como términos del silogismo. Entonces, para poder leer un término afirmativo, podemos decir todo gato es un animal de cuatro patas. O si podemos decir un particular negativo, algo de gato no es un animal de cuatro patas, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un particular negativo. Y así podemos conjugar, ¿verdad? Y sustituir la letra con palabras, ¿verdad? O con A y B que viene siendo el término. Entonces, estos son los silogismos, ¿verdad? Y en lógica vamos a ver cómo nos ayuda la lógica a expandir, digamos, nuestro pensamiento, nuestro criterio, un análisis crítico que se debe hacer de todo, de toda la argumentación. Podemos, ponemos a funcionar nuestro cerebro en un asunto penal, en un asunto administrativo, en un asunto de análisis de un contrato. Es decir, ¿por qué? Porque vamos a hacer un análisis crítico. Vamos a tratar de que nuestra argumentación sea válida. Cuando tenemos alguna duda es porque algo no está correcto, ¿verdad? Entonces, entramos a un análisis, a una argumentación. Entonces, dice que un silogismo bien formulado consta de dos premisas. Un término en común con la conclusión y un segundo término relacionado con la otra premisa. Muy bien. Avancemos. Para Kant, es la ciencia de la ley necesaria del entendimiento y de la ración general. Y se divide en dos. Para Kant, divide la lógica en dos. En lógica formal y en lógica trascendental. La lógica formal es una lógica pura que atiende principios a priori, despreciando todo aquello que tenga su origen en experiencia. Ejemplo. Por ejemplo, todos aquellos conocimientos a priori son aquellos que se tienen por doctrina, porque usted lo ha estudiado, pero no lo ha experimentado. Los conocimientos a posteriori, que en este caso viene siendo la lógica aplicada, es aquel conocimiento que el sujeto tiene por la experiencia, ¿sí? Por lo que le ha sucedido, por las leyes de la razón pura. Entonces, hay principios a priori y principios y conocimientos a posteriori. Entonces, por ejemplo, un conocimiento a posteriori, que si lo traigo al plano del derecho, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, una transacción mercantil que usted realice. O que escuchó que alguien le contó cómo realizó una transacción. Por ejemplo, la venta de un carro. Y tuvo éxito para vender el carro en el modo, la forma y en el tiempo que se desarrolló el evento. Ese fue su experiencia, fue una buena experiencia, hizo un buen negocio. Entonces, ese tipo de experiencia es una experiencia a posteriori, porque le fue bien, incluso fue su experiencia. Entonces, como usted solo lo escuchó, puede ser que sea un conocimiento a priori, porque usted no lo vivió, pero no es, no necesariamente ese conocimiento a posteriori debe repetirse. O que le suceda a usted lo mismo. O que usted diga, como yo me enteré que algo así pasó, como alguien le pasó, no necesariamente le tiene que pasar a usted. Porque para que eso suceda y para que el conocimiento a posteriori se realice o se materialice, tienen que sufrir los mismos elementos que pasaron en esa experiencia. Y en el derecho muchas veces sucede, ¿verdad? Podemos decir, bueno, yo tuve un caso parecido, pero nunca igual, porque cada caso es distinto. Entonces, a veces es, muchas veces es la confusión en el estudiante de derecho que trata o encuadra un hecho y que considera que como así le pasó a sujeto A, le tiene que pasar a sujeto B. Y es diferente, hay que hacer la argumentación de los sucesos, ¿verdad? Para ver si coincide en la plataforma fáctica, modo, tiempo y lugar. Pues después tenemos la lógica trascendental, que esta se subdivide a la analítica trascendental y dice que es la necesidad que se da a través de las sensibilidades del entendimiento, es su imaginación, la síntesis. Aquí en la analítica trascendental, el sujeto va a tener conocimiento según el grado de lo que conozca. Por ejemplo, no podemos decir que una lógica analítica que va a tener el sujeto A, que tiene escaso conocimiento, contra una lógica que pueda ser el sujeto B, que tiene un grado de conocimiento mayor, porque conoce más, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del derecho, pues yo puedo decir que conozco bastantes áreas del campo del derecho. Pero si yo, por ejemplo, me pongo en comparación con un ingeniero, mi conocimiento en relación a la lectura de planos, a la lectura de estructuras, va a ser escaso. Entonces aquí mi analítica trascendental va a ser muy escasa porque no es mi expertise, no es mi área. O por ejemplo, a las licenciadas que se dedican a las áreas de recursos humanos. Yo puedo conocer muchas áreas del derecho laboral, pero desconozco otras administrativas propias de esta profesión, ¿verdad? Entonces, dentro de nosotros siempre existe una lógica analítica trascendental en donde como sujetos que tenemos desconocimiento de ciertas áreas, no vamos a poder emitir una opinión válida, coherente, ¿verdad? Sino que nos limitamos por nuestro grado de conocimiento. Para Hegel, la lógica es la ciencia de la idea pura. Esto es la idea en el pensamiento abstracto del pensamiento. Entonces, aquí existe una corriente del idealismo y hace severas críticas al formalismo kantiano. Y es contrario al intento a proclamar las leyes de la lógica formal como un método universal del conocimiento. Muy bien, aquí tenemos que se define a la lógica como la ciencia y el arte del bien pensar. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí dentro de este curso de la lógica que vamos a ver a lo largo de nuestro curso, aspectos ya más específicos de cómo se forman los silogismos, ¿verdad? Encontramos básicamente que la lógica es la ciencia del bien pensar, donde nosotros como abogados, ustedes futuros abogados y notarios, van a tratar de escudriñar todas aquellas honduras del pensamiento, ¿verdad? Entonces, y dentro de la lógica vamos a encontrar la lógica formal, la lógica analítica, la lógica matemática, que por aquí nos presentó un ingeniero que tiene maestrías en esas áreas que para mí pues son muy oscuras, ¿verdad? La matemática y química y todo esto, ¿verdad? Entonces, por razones de tiempo, pues, vamos a, voy a cortar esto. Por ejemplo, para Norberto Bobbio, dice que el estudio de la lógica se divide en tres, yusnaturalismo moderno, yuspositivismo jurídico y el formalismo neocantial. Entonces, son corrientes de pensamiento que se dieron en distintos siglos, ¿verdad? Y que cada uno propone, por ejemplo, el yusnaturalismo moderno propone un razonamiento deductivo. Esto lo vamos a ampliar en el resto del curso, en lo que sigue el curso, vamos a ver el análisis inductivo, deductivo, vamos a ver también, vamos a entrar a ver cómo es que analizan los jueces, ¿sí? Cada caso, utilizan la lógica, y vamos a ver en cada clase, hay una clase muy bonita de este dentro de nuestro curso, en donde entramos a jugar con esos pensamientos del juez. Y tenemos el formalismo neocantiano, que es un, aquí en este corriente de pensamiento, se acusó a un uso inapropiado de la lógica, porque se dice que estaba limitando ciertas herramientas, ¿verdad? Y entonces aquí vuelve a tomar los conocimientos a priori. Y tenemos aquí que la lógica jurídica dice que es un instrumento de la ciencia jurídica, y es el método jurídico que perfecciona el criterio de la verdad, sin la cual no puede alcanzarse la justicia. ¿Por qué? Porque decimos que la lógica jurídica, eso se trata, de buscar la verdad histórica, del análisis, de la argumentación, porque las argumentaciones que se hagan dentro de la lógica jurídica tienen que ser coherentes, válidas. Muy bien, vamos a ver. Bueno, aquí tengo al final las preguntas, ¿verdad? Que son las mismas preguntas que aparecen en su presentación de 15 minutos, son las mismas, y que son como una guía para que ustedes tengan su evaluación de primer parcial. Bueno, entonces, por razones de tiempo, tengo que concluir la clase, y yo voy a estar impartiendo el curso de Derecho Agrario, entonces me voy a trasladar a la otra sesión para iniciar ese curso. Muchas gracias.